Ahora que soy muy inventado Me voy a ser interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda quita El de abajo va para arriba La sorpresa no te avisa Me miraron en su tabú Hoy soy muy solicitado Se me pararon las costas Porque el cuerpo es zapato Hoy soy respeto es el trato Me salieron muy baratos Mientras una roba suena Y la quinta está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las avistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Abandecer Mientras una roba suena Y la quinta está muy solicitada Y la quinta está muy solicitada Y la quinta está muy solicitada Más sigo siendo el sencillo y el que venga por el bril Es lo que se oye solo Pocas un placer, una mesa y una bolada No hay un beso, no hay más que el dolor El hombre se pasa en tiempos, un poco lúmenos Pero es sincero, les sobraron varios días No hay un beso, no hay más que el dolor